Tengo miedo, tengo miedo, me cago en las patarras, boludo, ya me cagué, ya te he cagado Y si te me cago, y si te me cago, ya te he cago Y si no vuelvo, me cago en las patarras, boludo, ya te he cagado Yo creo que yo te hago una bajadita y voy a grabar Toma, grabame, bajame, me cago en el culo Toma, grabame, bajame